con Ariadne Díaz y Matías Novoa, que, bueno, lo que más me daba gusto era que iba a estar ahí en la novela Blanca Guerra. Sí, me acuerdo que dijiste. Tengo unas ganas de ver a Blanca Guerra, hace mucho que no la ve. Háblale. ¿Y cómo le hablo si no tengo su teléfono? Ahorita te lo conseguimos en el anda. El anda, oiga, ¿me puede dar el teléfono de Blanca? De verle la televisión en las novelas. Ay, no, andas muy rara ahora. Es que traigo calentura. Ando divagando, ando. Y modo de hablarle a Shanique. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Dijiste que nunca se iba a aplastar, ahora me lo cumples, por lo menos este año. No vayas a andar con tus cosas. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Pues no faltes.